¿Han tirado? ¿Han tirado? Ten cuidado Uy, no Uy, se rompió esta Se lo partieron O igual salió Uy, uy ¡Ay, no! Está abierta No, no, Rosa, no te vayas No te vayas Ven, ven, ven Si te separas Te van a encontrar No te puedes separar Pero sí, cada vez que entramos Está abierta Sí, está abierta, eso da un poco de miedo Vamos más al fondo Más pesado se siente Sí Sí, puedes llegar Vámonos ya Ya no es parte del plano Escúchame Esto ya no hay celidad Ahí lo atás adentro Oh, mira eso, hay luz ahí Hay luz, hay luz Es el vecino Oh, no, no me jodas, Andy Sí Sí ¿Qué pasó? Está pisando muerto, Rosa No, ese va para allá, creo Ese va para el otro lado, está bien O no Este va para el otro lado, creo Este va para el otro lado, creo A ver Mi luz es aquí Lo alcalde Lo alcalde Dentro Sí Lo alcalde